¿Qué es lo que sientes? Como te ubicas ahí Es como Es como Superan dos Dos círculos Dos Que se abonen Dos energías Dos luces Entre Esos dos círculos No se unen Totalmente se tocan ¿Y qué sientes con tu corazón? ¿Es eso? Sí, de nuestro corazón Sí, de nuestro corazón y tú ves esos círculos de lejos los ves de arriba estás ahí dentro ubícate donde los ves ya no los veo solo movimiento son como luces que vienen y van es como si alcanzara a distinguir solamente como por parpadeos como si alcanzara a distinguir algo en el espacio pero hay movimiento movimientos en ondas y dime esos movimientos en ondas ahí en el espacio desde donde los aprecias tú donde estás que se ven ahí estás arriba, abajo ubícate ahí no hay arriba, no hay abajo simplemente estás ahí utiliza tus demás sentidos Laura siente en toda tu piel escucha que llega ahí inclusive percibe que aromas hay y percibe esa sensación que sensación hay que sensación hay es es como iba a decir vacío pero no es vacío sí es como es como el universo es como sí como algo infinito es inmenso inmenso y floto esa sensación de flotar te gusta sí es agradable ¿verdad que sí? sí disfrútala porque seguramente te sientes ahí muy ligera sí pero ¿por qué estoy triste? revisa y busca y lo origen de esa tristeza ve ahí ¿y de ella dónde te llevan? ¿y de ella dónde te llevan? es como como si fuera la la el camino que dejó impreso algo que ya pasó muy rápido para mí ahora ahora evita ¿qué es? ese algo que ya pasó no lo alcanzo a ver siente toda esa información está ahí en tus archivos mentales no necesitas ver recurre a ellos y busca información toda esa información está a tu disposición solo solo me viene el decir que soy yo soy yo soy yo de más profundo encuentro más datos más información ¿a qué se refiere con eso? un carro es fácil ¿qué se refiere? Gracias. Muy bien, ¿qué encuentras ahí? Yo sabía, ¿no? No solo... Todavía no... No llegó a nada. Bien. ¿Y ahí dónde estás? ¿Se ve todavía esa estela de algo que ya pasó? No. Ahí sigue. Solo... Solo... No, solo... Parecerá como manchas negras sobre algo lila, rosa, artila. ¿Como si fuera dejando un camino? ¿No? 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 De repente destellos... No. 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 ¿No? No. 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 De repente se ven como triángulos de diferentes colores unos sobre los otros. Entonces se ven las líneas del contorno. ¿De esas figuras geométricas? Son triángulos. ¿Y esas figuras geométricas por qué están ahí? Identifica. Y revisa si estás tú sola ahí o hay alguien más. Me siento como se verá a alguien más pero no me puedo comunicar. Percibe, primero percibe. Recuerda que la comunicación es psíquica. O sea, escuchas con tu corazón, con tu mente. No como me estás escuchando a mí. Eso es fácil, es energía. Tú sabes hacer eso. Y lo que llegue a tu mente, velo repitiendo en voz alta. Alfa, centauri. Alfa, centauri. Calma, paz. Calma, paz. Misión. Visión. Visión. Calma y paz. Sí. Bien. Y dime, ¿qué significa alfa, centauri? ¿Vienes de ahí? ¿Vas a ir? De ahí llega la información. una zona mitológica una zona mitológica y dime tú de dónde vienes y cómo sientes que te llamas ahí lo primero que llegue a tu mente lo primero que te llamas ¿Quieres la letra y la nota? es como si oyera Vázquez ¿Ese es tu nombre? ¿Qué significa ese nombre de Vázquez? ¿Alpes? ¿Alto? ¿Ese nombre que te resuena a ella? ¿Es tu nombre o es el nombre de algún lugar? Lugar Ahora dime cómo sientes que te llamas ahí lo primero que me vino fue Pirineo Irine, ¿tienes alguna misión? ¿Tienes alguna misión? Irine, ¿tienes alguna misión? Seguramente que sea de eso muy bonito ¿Y dime tú dónde estás ahí? eso pasa enfrente de mí y eso que estás viendo te parece bonito te gusta es lindo pero es normal pero es normal o sea que no te asombra ¿y tú de dónde vienes? lo primero que llegue alfa al centavo de alfa al centavo y dime ¿a qué vienes? a amar es como una fuente de luz arcoírica ahora recabas toda la información posible recabas toda la información posible y fluye fluye toda esa información recuperala recabas esa información júntala y fluye uno recupera esa información dos tres y ahora platícame ¿qué está sucediendo ahí? y se sigue moviendo y se sigue moviendo ¿alguien te mandó de alfa centauri o tú decidiste venir? veniste a amar y trabajar y trabajar ¿aquí al planeta Tierra? sí y dime con quién te pusiste de acuerdo para venir aquí a este pleno con Jorge con mamá con mamá con mamá ajá y Luis y Luis ¿y para qué te pusiste de acuerdo con ellos? ¿comparten tu misma misión? sí bien estoy atorada estoy atorada ¿y a qué se debe eso? revise mucho peso mucho peso ¿qué significa mucho peso? revise es más de lo que esperaba más de lo que esperaba ¿tú sabías cuáles serían las características de este planeta? sí pero te quedaste corta, ¿cierto? sí ¿y cómo sientes que te llamas ahí? sí algo que termina en anda te letrea y yo escribo no me queda muy claro nada sí 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 Me llega Ananda Voy a poner Ananda Si llega el nombre completo O es diferente Me corrigas Ananda ¿Y tú ahí eres femenino o masculino? Pueden ser los dos Bien Y dime Eso de sentirte atorado O atorada ¿Cómo lo vas a resolver? Seguramente que tienes la forma Revisa de qué manera Es empujar Empujar ¿Estás lista para hacerlo? Creo que sí Bien Ahora yo te ayudo Siente mi energía ahí Y prepárate para empujar Voy a contar del 1 al 3 Si lo hacemos ¿Estás lista? Sí Bien 1 Toma fuerza 2 3 Y dime ¿Ya está hecha? ¿Qué está pasando? Descríbeme ¿Qué está pasando ahí? Quiero saber ¿Qué necesitas a ver? Como si fuera Un reloj de arena horizontal Como si se hubiera destapado O desatorado Maravilloso Eso está bien Eso está bien ¿Cierto? Sí Bien Sí Y ahora ya puedes fluir Ahora verifica si hay alguien cerca de ti Alguien más Siempre hay alguien Siempre hay alguien Siente ahí con tu corazón Siente Y dime ¿Quién es ese alguien que está ahí siempre? Beta ¿Quién empezó? Beta Y dime ¿Quién es Beta? Es Como si fuera Como un cristal Tengo que ser en todas las luzes Todos los colores Y ese cristal Beta ¿Qué función tiene? Ananda Es mi guía ¿Es tu guía? ¿Es tu guía? Como un monitor Como un monitor Ahora puedes accesar a ese monitor Y ver hacia dónde te diriges O hacia dónde debes ir Eso me apunta Que siga avanzando Bien Entonces hazlo Avanza Y pide el consejo Allá en Alfa Centauri Pide que llegue el consejo a tu mente A tu espíritu A tu corazón Seguramente Seguramente que hay algún mensaje Para ti Ahora recibe La información es telepática Y eso es fácil Sigue sencillo Pide orientación allá Estoy demasiado desesperada Estoy demasiado desesperada Un círculo que sigue dando vueltas ¿No tienes dirección? Ananda Sigue en la espiral ¿Ese espiral te lleva a algún lado? No alcanzo a ver Me metí ahí sola Ahora verifica Y empeta Hacia dónde debe ser Y retoma el rumbo No alcanzo a ver 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 ya está me siento como como si me estuviera jalando en el agua unos movimientos suaves eso es agradable es un aglirio es un aglirio de la espiral excelente, muy bien y dime al salir de esa espiral a donde llegas adelantate un poco es como si tuvieras un control en tu mano puedes adelantar la película puedes atrasarla o ponerle stop adelantala un poquito y vamos a ver como estás ahí no son mucho es ahí Ananda estás pensando mucho eso que me vino que pienso mucho entonces posiblemente te estés entreteniendo porque estás analizando todo ahí Ananda tú tienes la información permite que tu yo superior tome el control de ahí para que de una vez encuentres tu rumbo ya que acabas de salir de respirar yo me Ahí está. Solo veo platillos voladores. Uno. Siempre me ha gustado volar. Esos platillos voladores que ves, ¿son de tu familia o de otra raza? Son de otra, pero yo los volaba. ¿Y cómo siendo de otra raza tú los volabas? ¿Me quieres explicar para mi aprendizaje? No veo que solo era. No veo que solo era el chofer. No sé lo que ellos saben. ¿Hay alguien que conduce solamente? Yo conduzco solamente. Bien. Al utilizar la palabra chofer, ¿te refieres al que conduce la nave? Sí. ¿Y tú vas sola ahí o solo ahí en esa nave? O en otras personas. Y dime, ¿qué aspecto tienen ustedes? Yo no. Ellos son tu cabeza grande. Están en el centro. Alrededor de una. Es como si fuera solamente un botón, pero es grande. Yo no sé que ahí es donde ellos vean cosas que no estoy permitido ver. Dime, ¿tú eres diferente a ellos? Sí. ¿Y tú cómo eres él? No me alcanzo a distinguir. Seguramente que hay un cristal o alguna ventana o un metal donde puedas. Es un reptil. No me gusta. ¿Y esos que están ahí de cabeza grande, cómo se llaman? Yo les dejo grises. ¿Y tú los llevas a ellos? Sí. No sé nada de sus misiones. Solo aprovecho el viaje. Porque me gusta estar volando. Y ahorita, ¿dónde los llevas? Esos serán los destellos. de luz, las estelas que quedaban, no veo bien, pero es una velocidad muy alta y dejamos esas estelas, cruzamos por mucho espacio en un corto tiempo. Visiten todos los planetas, o nada más uno. Se acercan a los planetas, no sé. Solamente llegan algunos, no se bajan en todos. Se observan muchos desde lejos. Ananda, ¿tú estás involucrado con lo que ellos hacen? No. No. Es como si fuera segunda clase con ellos. ¿No puedes explicar qué significa eso? Yo no soy como ellos. Ajá, ¿no? Tú eres reptil y ellos son grises. Me siento y me ven como segunda clase, como si fuera un esclavo. Ellos son muy inteligentes. Yo solo vuelo. Ananda, yo tenía entendido que los reptiles eran los jefes y los grises los peones. Ajá, yo también. Sí. ¿Y entonces qué estás haciendo ahí? No me gusta, no me gusta ser reptil. Sí. Sí. Y dime, ¿dónde los llevas ahora? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué te dice el nombre de Alfa Centauri? Gracias por ver el video. ¿Qué te dice el nombre de Alfa Centauri? ¿Qué te dice el nombre de Alfa Centauri? ¿Acaso vienes de él? ¿Qué te dice el nombre de Alfa Centauri? 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 ¿Sabes qué fueron a hacer? ¿Qué te dice el nombre de Alfa Centauri? 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 Ah yo,Оn amigos de Alfa Centauri bien. ¿Qué me parece? Los otros 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 los países, las inferní. es irreal platícame, no lo analices de que se alimenta plantas y aquella más teos irreal al al estar aquí eres capaz de adaptarte a esta nueva atmósfera entonces tendré que hacerlo ¿te desterraron Ananda? ¿se deshicieron de ti o te dejaron para algo en específico? me siento abandonada te abandonaron no sé por qué cuando dices me siento abandonada significa que tú tienes sentimientos sí lo normal sientes la tristeza el dolor el odio todo pero Ananda esas son emociones de terrícolas ustedes ¿te ves? no solo los terrícolas tienen emociones los rectiles también todos los seres vivientes y dime ahora y dime ahora qué piensas hacer que te han abandonado ahí Ananda ¿a los que tú les dices grises están allá? me interesa buscarlos me interesa encontrar refugio ¿estás buscando refugio? ¿estás buscando refugio? bien ¿y cómo es el refugio que buscas? no tengo idea no no sé para esto solo sé que estoy buscando cuenta con mi propósito cuenta con mi propósito ¿cuentas con algún equipo especial? ¿llevas alguna herramienta? ¿alguna arma? algún traje? calzado Tengo algo puesto en el pecho en forma de X, pero es más, el miedo y la desesperación. Y esa X que llevas en el pecho, ¿para qué es y qué significa? Se debería de haber algo ahí como la ceblita. ¿Cómo en la carrillera? Pero no tengo nada ahí. Están vacías. ¿Y qué debía haber ahí, Ananda? ¿Debía haber algo para alumbrar? ¿Como una lámpara? ¿Debía haber alguna lámpara? ¿Debía haber? ¿Debía haber cosas para sobrevivir? Y están vacías. ¿Significa que ellos te las quitaron? Ellos hicieron a propósito. Ananda, ¿por qué hicieron eso contigo? ¿Desobedeciste? ¿Hiciste algo mal? ¿Te castigaron? ¿Cuál es la causa? Recuérdala. ¿Por qué hicieron eso contigo ahí? Estuve en desacuerdo con algo. Se juntaban para conspirar. Yo solo quería volar la nave. Yo solo quería volar la nave. Y no puse atención a lo que hablaban. Ananda, si te consideran de segunda clase, como dices tú, ¿por qué simplemente no te eliminaron y ya? ¿Por qué te dejan ahí en el planeta Tierra? A tu suerte. Sin equipo, sin protección. Me sorprende más que hayan dejado a los suyos también. ¿Y ellos sí saben cómo sobrevivir? ¿O están igual que tú sin saber qué hacer? Ya los dejé atrás. No me interesa tener nada con ellos. ¿Y dime, ¿y encontraste refugio? Parece ver una choza con luz adentro. Es Brasil. ¿Es Brasil? Estoy en Brasil. Ananda, dime, ¿cuál es tu tamaño? ¿Cuánto mil es? Debería ser grande, pero no lo soy. Lo que me vino es uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Me sentía grande antes de estar aquí. Porque los grises son chicos. Son más chicos que tú, más bajitos. Sí. ¿Por eso te sentías grande? Sí. Ahora dime, ¿estás más alta que esa choza o menos? Menos. ¿Significa que puedes entrar bien por esa puerta? Sí. ¿Aún así entras? Pero hay humanos. ¿Aún así entras? No. Me quedo fuera. ¿Por qué no entras? ¿Por miedo? ¿Les temes? Sí. ¿Qué te pueden hacer, Ananda? No los conozco. ¿Los conoces? No los conozco. ¿Pero los grises no se encargan de estudiarlos? ¿Cuándo volabas la nave, no te enterabas de eso? No me enteraba de nada. Y dime, ¿de qué te vas a alimentar ahora? Plantas, hojas. ¿Qué te vas a alimentar ahora? ¿Hay una posibilidad de que regreses a tu planeta? No veo cómo. Bien. ¿Ya te escondiste de los humanos? Ya no estoy ahí. Estoy otra vez en la nada. Otra vez en la nada. ¿Y cómo llegaste a la nada? ¿Así? Simplemente. Y dime, Ananda, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Te teletransportas o algo así? Porque así como llegaste a la nada, pudieras llegar a tu planeta. Pienso. ¿Es posible? ¿Cuál es mi planeta? No pertenezco a la nada. No pertenezco a ninguna. Alfa Centauri otra vez. ¿Perteneces a Alfa Centauri? ¿De esa galaxia vienes? ¿De esa galaxia vienes? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? nada, qué pasó contigo, estabas ahí cerca de esa choza, caminaste, te fuiste lejos de los humanos, te dieron miedo, revisar qué más pasó. Me dieron miedo, me alejé, los veo de lejos, es una choza en los árboles, arriba. Y después, qué sucedió contigo, Ananda. Dime, ¿tú tienes alguna capacidad para camuflajearte con el follaje o hacerte transparente para que no te vean los humanos? ¿O solamente te escondes? Me escondo, no me vean. Y dime, ¿a qué dimensión perteneces? A la cuarta. Revisa si es cuarta alta o cuarta baja. No, creo que me vino fuera alta. Ahora ve despacio y dime, ¿cómo llegaste a la nada? ¿Qué pasa ahí contigo? Cierro los ojos. Cierro los ojos. Y cuando cierras los ojos, ¿qué sucede? Regreso. Regreso otra vez a la nada. Ajá. Pero ve otra vez los triángulos. Si al cerrar los ojos puedes transportarte, ¿por qué no? Alfa Centauri. No pertenezco. No perteneces a ninguna. Carla. No. Uh, ¿está verte con mi boca? No por qué. Ananda, ¿tú estás con Laura o eres Laura? y dime ahora que estás en la nada con esas figuras geométricas que va a pasar contigo me quedaré aquí pero no me quiero quedar aquí es como si fuese fuera la idea pero yo no me quiero quedar ahí y dime quién, quién te deja ahí, de dónde viene esa idea como si eso fuera algo, lo que hay que hacer pero ya no quiero estar ahí basta con que no quieras para que te salgas de ahí o alguien tiene que autorizar yo me tengo que salir bien, ahora hazlo seguramente hay un portal ahí revisa dos triángulos dos triángulos ese es el portal sí, los triángulos bien ahora hazlo y ya atravesaste son muy largos son muy largos ¿qué aspecto tienen? ¿túbos o túneles? túneles que se alargan túneles que se alargan y al final de ese túnel que se alarga ¿qué vas a encontrar? ¿qué vas a encontrar? ¿túneles que se alarga ¿y qué te lo impide? ¿tú? ¿tú misma? vea el origen de esa confusión ananda ve bien profundo ve el origen de esa confusión uno ve profundo no hay límites eres energía dos ve el origen tres ya estás ahí y cuéntame ¿qué sucede? otra vez más ahora que estás en la nada busca otra vida busca otro momento otra encarnación ve bien profundo sal de ahí eres energía eres espíritu no hay límites viaja a través del tiempo busca otra encarnación uno busca otro momento dos tres estás en la nada y platicame ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? no 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 si el universo lo permite pide la asistencia de papá el papá de Laura de esta encarnación, de este plano de nuestra vida si el universo lo permite asistir pide su asistencia pide su asistencia de papá pide su asistencia de papá yo creo que si ahora dile papá cuanto lo extrañas dile cuanta falta te hace si quieres dar un abrazo y yo te ayudo ahora abraza papá y dile cuanto necesitas de su ayuda de su orientación, de su amor llora todo lo que quieras llora llora todo lo que quieras llora permite que su corazón se limpie y escucha que te dice papá ¿quieres repetir lo que te dice? se puso los bigotes para mí se puso los bigotes para ti se ha de ver muy guapo ¿no? dile que se ve guapo ¿te gusta? dile que se ve bien guapo papá con esos bigotes se puso los bigotes para ti se puso los bigotes para ti sonido se puso los bigotes para ti creo sonido 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 ¿Quieres repetir lo que te está diciendo, papá? Me dijo que sí fue la... ¿Que sí qué? Antes de irse yo le había pedido que averiguara de las primeras civilizaciones en nuestra tierra. Me dice que sí fue la Lemuria. ¿Ya averiguó? Fue de lo primero que hizo. ¿Le viste? Estuvo al pendiente de tu encargo. ¿Estás feliz? Sí. Eso. Te mandó el libro. ¿Te mandó el libro? No, no, no. Ahora pregúntale a papá todas esas cosas que quería saber. Él está en la luz, en el amor. ¿Quién más para orientarte que él? Y repite, voz alta, para que te quede de recuerdo. Está viendo mi panza y dice que es la suya y no es necesario. Y no es necesario. Dile, papá, que si quiere pedir autorización a la luz para que retiren la obesidad. Dile que tiene razón, que ya no es necesario. Yo me he oferrado. Yo me he aferrado. Pero siempre podemos cambiar de parecer. Ahora lo puedes hacer. Dale gracias a esa panza por haberte cuidado todo este tiempo y protegida. ¿Por qué tuvo una función ahí? ¿Cierto? Sí. Bien. Siempre podemos corregir y mejorar. Ahora dile a papá que ya no te vas a aferrar. Que ya, se la lleve. Y comprometete con tu corazón al cambio. Y comprometete con tu corazón al cambio. ¿Y qué te dice él ahora? Él lo había visto a un niño y una niña que venían a la familia. Él me dice que es, que sí, van a venir. Hazle todas esas preguntas que tenías pendientes. Y repitele en voz alta. José Miguel no es importante en este momento. José Miguel no es importante en este momento. Entonces cierras ese ciclo. Avísale a papá que ya estás lista para cerrar eso también. Y ya está listo. ¿Y qué te dice él ahorita? El trabajo que lo aviente. Que avientes el trabajo. Dile que traiga tu pantalla mental. ¿Qué sí debes hacer? Seguir mi corazón. Seguir mi corazón. Entonces eso significa que el propósito de tu vida es ese. Seguir lo que diga tu corazón. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Ahora pregúntale a papá cómo puede servir a la humanidad. Así. 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 Siguiendo mi corazón. Entonces significa que todas esas preguntas que tienes, la respuesta ya está ahí dentro. ¿Qué te dice papá y la ahorita? Él siempre va a estar ahí. Que siempre va a estar ahí. Pregúntale cómo puedes encontrar la abundancia. Que yo también llámese la respuesta. Y seguramente tú también. Que yo también llámese la respuesta. Me muestra como un camino dorado donde le salen chispas doradas hacia arriba, hacia los lados, hacia arriba. Esa es la verdadera abundancia, Laura. ¿Será que estabas confundiendo la abundancia material? ¿Cómo se llama? 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 Gracias. ¿Y qué llega ahí? Solo veo una bola dorada, con estela dorada y blanca. Dile a papá que traiga tu pantalla mental qué significa eso. Ya. No hay delay, no hay delay. No hay delay, no hay delay. ahora oigo cabezadura lo bueno es que papá siempre te ha tenido paciencia ya te quedó eso claro pero ahora porque quisiera preguntarle de qué manera puedes ayudar a ver sé feliz verte feliz sé feliz sé feliz porque una vez que tú estés feliz todo se acomoda todo se compone ¿verdad que sí? sí claro ¿qué quieres decir a papá que pida autorización a la luz para retirar esa depresión? ya no hace falta autorizar excelente ahora recoge esa depresión y entregársela a papá lasẽ en las partes la luz el que es salta la mentira sí Gracias. ¿Y qué hace? Él sabía qué hacer porque así se deshizo de la suya. Él sabía qué hacer porque así se deshizo de la suya. ¿Ya la retiro? Muy bien. Ahora que ha retirado la depresión. ¿Qué otra cosa le quieres preguntar Laura? ¿Qué otra cosa le dice? ¿No? es importante realmente nada es importante realmente el amor si eso si es lo que vale la pena todos los demás son trivialidades y son cosas poco importantes porque de hecho esa respuesta nuestro corazón ya la tiene nada más que somos cabezas duras o pregunte a la papacina le quieres preguntar si tiene algún mensaje para Luis tres me me ¿Lo quieres repetir en voz alta? ¿Te di una florecita amarilla? Como de las florecitas silvestres, de las que salen en cualquier lado. Para Luis. Sé feliz. Sé feliz. Ese es el mensaje. Maravilloso. No necesita más. Sé feliz. ¿Le quieres preguntar algo más? Ya no tengo preguntas. Entonces siente todo su amor y comprometete ahí con tu corazón en ser feliz. En hacer los cambios necesarios para ayudar a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. Gracias. 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 Y ahora prepárate Laura porque vamos a emprender el regreso. Despídete de papá, despedirte tú sabes que es un decir, ya te dijo que él siempre está ahí contigo. Tengo que ir con el doctor. ¿Es recomendación de papá? ¿Y qué vas a revisarte? ¿Te quieres comprometer ahí en cambiar hábitos alimenticios Laura? Bien, dile a papá que te comprometes con tu bienestar, con tu cuerpo, con tu salud. Ahora despídete de papá. Yo también, don Jorge, me despido de usted. Siga su proceso allá en la luz. Que la paz del universo lo acompañen siempre. Ahora voy a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás profunda, profundamente, integrando toda la información que acabas de recibir. Sabiendo que el amor es la respuesta a todas las preguntas, comprometida con tu cuerpo, con tu salud, con tu bienestar. Todos estamos regresando y te sientes muy ligera, ligera, muy ligerita, como flotando. Toda esa pesadez desaparece, se va. Esas molestias también desaparecen fuera. Ya no las necesitas. Y ahora te sientes ligera, tranquila, pero sobre todo feliz, muy en paz. Estamos regresando. 3, 4, muy contenta, revitalizada, rejuvenecida. Con una sonrisa enorme en tu corazón, en tu boca, sabiendo que papá está bien y te mandó ese libro. ¿Verdad que sí? Bien. Seguimos regresando. 5, despierta. 5, 4, ser, permanece. ¿Qué tal si? No, 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 no. Gracias. Gracias. Te mando el libro, ¿qué tal, eh? Ese papá es tremendo, ¿no? Se había dejado tarea a mi papá. ¿Sí? ¿Le habías encargado? Le había dicho que investigara para cuando yo llegara, él me enseñara todas esas preguntas. Me mandó el libro. Ahora está un angelote allí respondiendo tus preguntas. Qué bendición, ¿no? Sí, porque yo no pensaba que se podía hacer, era como dejarlo en paz, a que siguiera haciendo lo suyo. Pero eso es lo suyo. Sí. Claro. Por eso estaba ahí al pendiente. Ahora, el recado que le mandó a tu hermana Lucy, ahorita le preguntes cuál era. ¿A Lucy o a Luis? Lucy. Una sesión de Lucy. Ok. Era una flor. Esa es para Luis. Esa florecita era para Luis. Ah, que por eso me confundí. Ajá. La flor era para Luis. Sí, claro. Y dijo ser feliz. Sí. ¿A que sí? Ahora, él le dijo algo a Lucy para ti. Ah, sí. Está al pendiente de todos, él está feliz, está bien. Es momento de sonreír a la vida nuevamente. ¿Estás lista? ¿Comprometida? Palabra de scout. Desde tu amor. Ya desde el dolor no, desde el miedo no, ya no. Papá ya te dio muchas respuestas. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces ya lo que sigue. Segunda etapa. Ajá. Sí. Bien. Si te pongo cuadritos quisieras compartir tu sesión. ¿Qué le dirías tú a una persona que acaba de perder un ser querido? Sí. Y que no tiene siete meses que lo perdió, sino que tiene dos. ¿Qué le dirías? Es una ilusión. Realmente no se pierde. Ajá. Es una ilusión. Es una ilusión. No se perdió nada. Hasta un libro te mandó. Sí. ¿Verdad? Sí. Y eso es maravilloso. Y además tienes a alguien ahí siempre al pendiente de ti. Fíjate, desde el amor, desde la luz. ¿Qué más? Simplemente se adelantó, pero su presencia, su esencia, su espíritu está aquí contigo. Hasta mejor porque con el cuerpo luego se enojaba. ¿Verdad? Ahora viene enojoncillo de repente. Sí. Y ahora es puro amor porque está en la luz. Así es. Eso. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Laurita? Ay, no sé. Sí, sí, mucho. Más o menos. Mucho. ¿Como cuánto? Las dos horas. Un poquito más. Sí. ¿Por qué me quedaba atorada en la nada?